Hola que tal mi gente, por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Vamos a hacer un pequeño análisis de la agrupación RBD y Rebelde Way O Rebelde Way que fueron primero y luego RBD Vamos a ver cuáles son las diferencias, tanto en el outfit que usaban, tanto en la voz Vamos a ver varias cositas Recuerden, recuerden por favor que voy a tener que hacer bastante pausa Porque estas canciones tienen mucho copyright Si usted quiere escuchar la canción completa, puede ir al canal de cada uno de estos grupos Y ahí sus canciones están completicas, por aquí vamos a tener que pausar mucho Recuerden también apoyar este canal si quieren más videos como este Regalándome un like y suscribiéndose Así que ya tú Chávez, vamos allá mi gente Ok Si me acuerdo bien, esta chica se llama Anais Mexicana, muy bonita ella Yo la encontraba súper hermosa Yo creo que todavía lo es Y tiene una voz muy bonita, muy melodiosa Bien señores, me encanta, de verdad que sí Ok Ok Ok, este brother que está cantando creo que se llama Pancho Poncho Algo por ahí va la cosa Él era uno de los que más gustaban en la banda Era uno de los Ricky Maldin del grupo Este, las mujeres se volvían locas por él Creo que él no tenía una voz tan chula O sea, tan espectacular Pero a las mujeres le agradaba como él cantaba Así que también ese chamaco estaba súper activo Aunque no estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Ok Como aquí viene el coro Tengo que pausar inmediatamente también Este chico no recuerdo cómo se llama Ustedes déjenme en los comentarios cómo se llamaba él Porque se me fue Ok Este coro de Rebelde fue una locura en todos los países Creo que este grupo logró en un momento quitar del medio agrupaciones como NSYNC, Bass Trip Boy Digo, en nuestro país de Latinoamérica Fue pero espectacular este grupo Este grupo definitivamente marcó un antes y un después Señores, todos los países querían a RBD No se esperaban RBD Que las canciones pegaran Ellos no se esperaban este boom tan grande De hecho, les cuento rapidito Que yo tuve la oportunidad de ir a verlo a ellos en República Dominicana Y sí, me gustó el concierto de ellos Se veían súper bien en vivo Y se escuchaban súper bien Se escuchaban idéntico a como cantan en la canción Muy bueno Ok, este es el A mí me gustaba el estilo de este chico Creo que este chico estaba adelantado en el tiempo Fíjense que él le usaba unos outfits Muy chulos, muy Bad Bunny Por ponerlo así, de esa manera Se teñía el pelo de todos los colores Se ponía cositas en la cara Su outfit de él, como digo, era Extravagante, muy llamativo Creo que él estaba adelantado al tiempo Me gustaba el flow de él Esta era la rebelde, ¿no? Como la chica siempre como así Como que con un carácter medio enredadito La directa, por decirlo así también Me gustaba ella como cantaba Lo único que ella tenía era un problemita Que, como dicen popularmente Ella cantaba mucho con la nariz En un momento parece que cogiendo clase de canto Logró manejarlo un poco Pero nunca se le quitó Pero sí, ella tenía un flow bastante chulo Y el pelo rojo que ella tenía Todo el mundo quería tenerlo Todas las chicas querían teñirse de rojo Yo quiero que sepan que este versus que yo estoy haciendo No es una comparación de quién es mejor Sino es comparando cómo se veía cada grupo Como dije al principio De la ropa, la manera de cantar y todo eso Pero no quiero llevarlo a una competencia De quién era mejor Porque cada grupo tenía lo suyo Saben, sabemos que el grupo original Es el de Argentina Así que en eso no hay duda Saben ¿Cómo es que se llama? La que era carita así como dulce Que ella tenía una carita tierna A mí se me van los nombres Porque yo no logré aprendérmelo así La de pelo negro Maite, Maite creo Maite Perroni Algo así Algo así Ustedes corríganme ahí abajo En los comentarios Pero ella era muy bonita Y una mujer muy preciosa Hasta el día de hoy Esa chica sigue siendo súper hermosa Es increíble Parece como que el tiempo en ella no ha pasado Ella Estos brothers no se imaginaban Que iban a llenar tantos conciertos Señores Es increíble La gente se mataba por ello Incluso hubieron varios muertos Creo que en el país de Brasil En Brasil Un desastre No de parte de ellos Sino de lo que pasó Una pena Pero Fíjense la cantidad de gente Que ellos metían en estadios Que hasta personas Ya tú sabes Se ahogaban y todo eso No podían respirar Yo digo Cierto ¿Dónde fue? ¿Fue en México? ¿O en otro país? Déjenmelo ahí en los comentarios Para saber Pero estaba full Full Y estaban cantando Súper bonito Me gustaba mucho Creo que tenían mucha energía En el escenario Creo que tenían mucha Soltura O sea Eran súper profesionales Ellos En el escenario Esta canción fue un éxito Definitivamente Quiero que me dejen En los comentarios Pero sin que se maten Entre ambos grupos De que A mí me gusta RBD A mí me gusta R-Way No señores Ustedes pueden opinar Decir lo que ustedes quieran Ahí abajo en los comentarios Pero no se falten El respeto por favor Los fanáticos de RBD Y los fanáticos de R-Way Pero sí quiero que sean sinceros Sin fanatismo ¿Qué ustedes piensan De ambos grupos? ¿Sabes? Ok Muy duro señores Muy duro señores Creo que sí Tienen un flow Muy chulo Si ellos No se hubiesen separado Yo creo que todavía Serían un boom Por decirlo de esa manera Ok señores Ahora nos vamos Con R-Way Así que ya tu chave Vamos allá Ok Ok Primera impresión De una vez Y es que Estos jóvenes De R-Way Eran como Más natural Que RBD Incluso Hasta en la forma De cantarlo Estoy notando Pero voy a dejar Que el video Se vaya desarrollando Para analizarlo Súper bien Y no decir Cualquier Disparate Ok Hablando de los personajes Era de esta manera Creo Ustedes me van a corregir Ahí abajo En los comentarios Era que la de Pelo rojo Era la que tiene Vamos a ver Espérense Vamos a ver Ok Ok La de pelo rojo Era esta que está Mía Colucci Mía Colucci de R-Way Mía Colucci de R-Way ¿No? Mía Colucci de R-Way Ok Señores Pero definitivamente Trataron de agarrar La mágica La agrupación de R-Way De R-Way Se sabe Que el clon Lo único que México hizo Fue que agarró Esta novela Y le puso Unos toques Mágicos Espectaculares Porque yo lo voy a ser honesto La novela de R-Way Fue espectacular Y la novela de México Fue la que yo vi Mucho más En realidad Esta novela La vio más Mi hermana Lo recuerdo ahora Clarito Pero yo vi más La de R-Way Y fue espectacular Señores A mí me gustó mucho Yo veo algo aquí Que no se puede negar Y es que los chicos De R-Way Tenían la voz Más natural Que la de R-Way El que sabe de canto Se va a dar cuenta Por ejemplo En la agrupación R-Way No cantaban todos ¿En qué sentido señores? Y es que La agrupación R-Way Fue súper preparada Las voces De estos chicos La mayoría fue Ahí con cincel Que le dieron Para que cantaran bien Ahora Se sacan Dos integrantes De R-Way Que cantaban súper bien Y era el que se El que se pintaba El pelo De todos los colores Tenía una voz Súper bien Y Mía Ellos dos Cantaban espectaculares Pero los otros Su voz Fueron más trabajadas No eran tan Cantantes Cantantes Naturales A diferencia De R-Way Que los cuatro Si se escuchan Natural cantando Se le ve Que los cuatro Cantaban Saben No con una Re contra Ultra Megaboz Pero si cantaban Un poco mejor Que la agrupación R-Way Sacando Como dije Los dos integrantes De R-Way Que mencioné Anteriormente Dejenme ahí Su opinión En los comentarios Eso es una opinión Mía señores No es para que No matemos Aquí diciendo No porque Que lo que tú Está hablando Es una opinión Mía Ustedes dejen La suya En los comentarios Ellos fueron A mi país También Y lo pusieron A cantar En un parqueo Afuera Grandísimo El parqueo Cogía Muchísimas personas Y lo pusieron A cantar Gratis Por lo menos Dos o tres Canciones Yo no pude ir Lo vi por televisión Y wow Fue espectacular Me hubiese gustado Ir y vivir Ese momento Pero Fue increíble Verlo hasta Por televisión Las chicas Estaban vueltas locas Cuando yo veía Estos grupos Yo era un chamaquito Saben Yo era un No digo un niñito Niñito Pero si era mucho Más joven Que ellos Ahorita ellos Deben de tener Algunos ya 40 años Por ahí Cada uno ¿No? Déjenme ahí En los comentarios Si ustedes saben Me gustaba el flow De esa chica De la que tiene El pantaloncito corto Creo que tenía Un flow bien chulo En la novela Y su personaje Llamaba mucho la atención Y este que está aquí Con el pelito Paraíto Era uno de los que Más gustaba En R-Way ¿No? Bien Señores Súper bien Quiero que me dejen Ahí abajo En los comentarios Que ustedes opinan De ambos grupos Creo en realidad Que los grupos Tienen su cosa buena Y sus cositas Así como que Hay que arreglar En lo que tiene Que ver con la voz El Aufi De RBD La banda de México Son como Más coloridos El Aufi De R-Way Pero son como Un poquito Menos Extravagantes Son como Un poquito Más limpio En lo que tiene Que ver con el Aufi No sé si me logran Entender lo que Quiero decir Pero ya Ahí ustedes Vayan viendo Vídeos Y se van dando Cuenta de eso Creo que R-Way Marcó Un antes Y un después Que de ahí Es donde nace RBD Y no se le puede Quitar mérito De que esta Agrupación Argentina Fue espectacular Que de hecho Hoy en día Los argentinos Con el género urbano Están rompiendo En el mundo Señores Y RBD Fueron Espectaculares También fueron Súper Pero súper Famosos En el mundo Entero Y creo que Las dos bandas Son súper Bonitas No te vayas Sin regalarme Un like No te vayas Sin dejar Tu comentario Así que Ya tu Chao No te vayas